¿Qué es el Poder Judicial? Su papel de utensilio es imprescindible para la organización de actos solemnes. Como todos los que están acá, en algún momento se hubieran realizado un acto solemne o público. También se hubieran realizado actos sociales, un evento social. Un evento social es un año de un niño, de los 15 años, que en la mezcla latina está arraigada la tradición de festejar. Eso es un acto social, eso también es protocolo, porque más que menos hace su organización de acuerdo a sus posibilidades económicas. Por eso digo que más que menos organiza una fiesta de 15 años, una boda, un aniversario de boda. Entonces eso también es un protocolo y eso también si no está reglamentado, si no está, de hecho el protocolo social tiene, no está reglamentado, pero sí nos alejamos de la tradición y de la costumbre para los festejos. Obviamente en el sector público, en el sector oficial es diferente la organización. Ahí sí, no hay quien más quien menos, se hace como corresponde. Y por eso otros han fijado su atención en aquello que sustantiva su naturaleza jurídica, ley, reglamento, acordada. En el caso de la acordada, es una reglamentación que tenemos en la Corte Suprema de Noticias, que reglamenta los actos y eventos propios de la Corte y de la Corte con otras instituciones y con otros poderes del Estado. Ayer el profesor Enrique nos ilustró en una forma muy didáctica de los avances del protocolo en Perú. Ustedes tienen su reglamentación, pero hoy tienen su ley, que es una ley, la ley 5.209, que establece el ceremonial de los Estados. Todos los actos y eventos del presidente de la República participan, nosotros nos guiamos la ley 5.209, en todos los actos y eventos que la Corte tomó intervención, Dentro de la Corte, dentro del Corte Judicial, obviamente, nos fijamos en la acordada 793. Todas estas acepciones han sido apropiadas y ustedes tienden a poner el acento en una de las características que configuran tal protocolo en su plenitud como ciencia, porque es un conjunto de conocimientos y como arte, expresión de belleza. Todo esto que ven ustedes acá, estas rodillas, estas hermosas flores, este impecable mantel, es ornamentación, es como se dice, es belleza, expresión de belleza. Este salón más discuoso es expresión de belleza. Muchas gracias, Presidenta, por permitirme estar en este hermoso salón. Bueno, todo, como decimos, aparte de la reglamentación del conjunto de conocimientos, belleza, que tiene un fondo institucionalizado de normas y uso de cumplimiento obligatorio. Para nosotros, que estamos en el sector público, los que quieren acceder al sector público, tienen que reunir ciertas características. Escuchamos a la profesora de Bolivia, que nos ilustraba perfectamente cómo tenemos que ir para el negocio, porque proyectamos lo que nosotros, cómo nos vestimos, cómo nos paramos, cómo nos ven todo traslamos. Es como una etiqueta social diaria que tenemos que considerar y tener presente siempre. Por un lado, suficientemente imprimir armonía, belleza y orden al acto en sí. Armonía, belleza y orden en sí. También yo le agregaría esto, flexibilidad. No siempre podemos guiarnos por lo que dice nuestra reglamentación. De repente hay que salir de la reglamentación y conceder ciertas amasas. O sea, es decir, esta flexibilidad al protocolo. Como en la vida, están las reglas y también están las excepciones. Bueno, el diccionario de la lengua española es el protocolo, como la reglamentación diplomática o palatina, establecida por decreto o por costumbre, haciendo referencia a una norma sustantiva, consuetudinaria y regular los actos diplomáticos o de palacio. Al principio yo le decía, palabras más palabras menos que el protocolo, también nosotros usamos nuestra vida social. También necesitamos de valorarnos ciertas tradiciones y costumbres. Actualmente, no solamente en los palacios ni en la vida diplomática, se observa el protocolo. Observamos el protocolo, como le dije, el protocolo en el Poder Judicial, el protocolo académico, el protocolo eclesiástico, militar. Y en cada ambiente, el protocolo social, en cada ambiente que nos desenvolvemos, nos valemos de ciertas normas, reglas de costumbres o tradiciones para llevar a cabo un acto o edicto. El protocolo y ceremonial aplicamos un poder del Estado. Si ustedes se fijan, el señor que está en el centro es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En Paraguay el presidente de la Corte dura un año en sus funciones. Cada año se dedique a un nuevo presidente de la Corte. Obviamente, ellos están hasta los 75 años. Este año me tocó al señor, que fue electo en febrero, hasta febrero del 2020. Después viene otro y así sucesiona. A su mano derecha está el vicepresidente primero y la vicepresidenta segunda. Ellos son los que conforman el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Y yo trabajo para tener en total nueve componentes de la Corte Suprema de Justicia, nueve ministros. Yo tengo nueve ministros, pero el que manda, que tiene la la casera, es el señor del centro. El doctor que me dio el permiso para él. El doctor Eugenio Chiménez Rodríguez. Bueno, ahí la que está en la foto soy yo. Esa es una firma de convenio. Como les digo, en la Corte Suprema de Justicia, aparte de administrar justicia, este señor tiene actividades oficiales, actividades protocolares como usted. En este caso, la firma de un convenio. ¿Dice que tiene ese protocolo de la firma de convenio? Nada, tiene que... o sea, tampoco nada, ¿verdad? Tenemos que buscar una audiencia porque nosotros somos los que manejamos la agenda del señor. Entonces, tenemos que ver cuándo el señor está, tiene la agenda disponible. Le convocamos al que va a firmar este caso, fue una firma de convenio con una universidad, donde ellos nos facilitan instalaciones, nos dan ciertas facilidades para hacer un curso de posgrado, doctorado, maestría. Y bueno, eso reduce el beneficio de la comunidad judicial. Y entonces yo, obviamente, estoy ahí colaborando al presidente para la firma, y luego mi compañera, doctorado de la universidad. Ese es otro momento, eso fue de la... porque las sesiones del Pleno de la Corte son filmadas y son públicas, entonces el canal de Tivo TV nos auspicia para salir al daño. Luego de la firma del convenio está el intercambio de carpetas, hay mucha simbología, como decimos nosotros. Es importante el intercambio de carpetas, ¿para qué? Para la foto, para la postería. ¿Por qué ustedes dirán qué? ¿De qué tanto tiene que hacer el protocolo? No, desde ver la disponibilidad en la agenda, preparar la carpetita de juego, estar ahí atentos, eso es un trabajo del protocolo. Y no es el privativo del Poder Judicial, solamente en la Corte Suprema. Yo entiendo que en la Cancillería, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo también tiene sus actividades protocolas. Firmas de convenio, inauguraciones, juramentación de magistrados, visitas importantes, como el caso del embajador de la OEA. El martes estuvo por Paraguay el señor Almagro, que es el representante de la OEA, y está su embajador, que es precisamente para acogir la visita. Hay un ambiente más distendido, está el embajador de Rusia, el presidente de la Corte, y el vicepresidente primero de la Corte Suprema. Bueno, todo esto, como les digo, porque les muestro de forma gráfica, porque obviamente el protocolo es el que se encarga de coordinar la visita. Ver la disponibilidad de la agenda, confirmar la visita, y luego ir a esperarle, si no le espero, yo le espera a alguien del protocolo, por un acceso bien. Le acompañamos hasta el despacho del presidente de la Corte. También estamos atentos con la prensa para hacer estas tomas, y luego ya salimos todos y quedan ellos, se reúnen de forma privada para abordar los temas que le competen. Esta es la firma de convenio. También tenemos las inauguraciones de ese judicial. Este es un jugado de paz. Y si se fijan, ahí abajo dice Tecoyoyargua, que es jugado de paz en Guaraní, en nuestra lengua Guaraní. El martes estuve en la tribuna constitucional, a invitación de la jefa del protocolo, y también tienen tres idiomas, en español, en almaray, en quechua, creo. La lengua de paz. Lo parté de así, en los tres idiomas. Y eso enseguida me trajo a la memoria, de verdad, y me puso nostalgia, que nosotros en Asunción, en Paraguay, tenemos también los carteles para la gente, que si bien lees español, le gusta que esté en su lengua guaraní. Nosotros somos descendientes de los guaraníes. Y si ven también, ahí, yo no sé cómo usarán otros lugares, una invocación religiosa a cargo del sacerdote del pueblo, porque este es un jugado pequeño, un jugado de paz. Y están las altas autoridades, obviamente se le invita al alcalde, que para nosotros es intendente municipal, al gobernador de la zona, que son las autoridades locales. En todo eso interviene el protocolo. El protocolo de la Corte interviene en la Corte Suprema de Justicia y fuera de la Corte Suprema de Justicia. Acá tenemos, dijimos la inauguración, se da cuenta la cinta tricolor, que salió con el, al desatar el lanzo, pasó la cinta azul, tiene que ser rojo, blanco y azul. Pero bueno, estaba, en principio estaba bien. Al tocar, ya se dio la vuelta. Pero si se fijan, nosotros hacemos, como les digo, un programa donde habla, aperitiva a cargo de este señor, que es el maestro de ceremonias, esta señora es la anfitriona, que es la fuerza de paz. Y acá se le invita a las autoridades a desatar las cintas. Este es el vicepresidente primero y el responsable de esa circunscripción judicial de la República. Las circunscripciones son sedes, sedes administrativas del Poder Judicial, lo que ustedes saben abarca a todo el país. Es decir, como entiendo que la Corte Constitucional también tiene su sede, fuera de Lima, se visita, se inaugura, se reúnen y se hacen jornadas de capacitación. Ahí la emisión de las instalaciones. Estas son jornadas de días de gobierno judicial, donde las autoridades se acercan a un día, donde la gente puede ir, con micrófono abierto, pueden ir a expresar sus inquietudes sobre el caso judicial pendiente. Mucha gente dice, no, no tiene posibilidad, yo voy a hacerlo bien. No es tan así. Hay una ley de transparencia y de acceso a la información pública que a mucha gente le gusta, otra ley le gusta, pero es el pueblo que decide y normalmente van a a las sedes judiciales a hacer su... Los días de gobierno lo aprovechan y van a hacer ahí su... su reclamo ante las máximas autoridades que en ese momento pueden ir. A veces va el presidente de la Corte, en otras ocasiones van los vicepresidentes, eso es público, eso se firma, hay mucha transparencia y todo lo que quieren y tienen algún inconveniente aprovechan y van a hacer sus quejas. Bueno, básicamente es eso lo que nosotros hacemos en el poder judicial, como les expliqué al principio. aparte de eso está la implementación de los abogados, de los magistrados y todo eso implica trabajo de parte del protocolo de la Corte. Todos los martes muchas veces nosotros estamos también con la campaña de ahorrar papel. Entonces, todos los funcionarios, si nos pueden ver ese día las sesiones y las transmisiones de la Corte Suprema, tenemos que tomarnos las monedas que nos lleven a nuestras casas porque de ahí surgen que ese día va a haber juramento de 40 magistrados. Tenemos que preparar, obviamente, el acto, tenemos que preparar la sala, tenemos tres salas y de acuerdo a la cantidad de los que van a jurar, obviamente, se prepara la sala. Se le invita a los familiares y como se dan cuenta que juren 40 magistrados y vengan dos por magistrados ya son como 80, a veces 100 personas y tienen que estar contados lo más cómodamente posible porque es un acto público y no solamente los familiares participantes que pasen y que hay un momento al fin y que no pasa. Es muy abierta, es muy democrática la Corte Suprema. En un minuto me quiero, me quiero irmeyendo a ustedes, veo que hay muchos jóvenes estudiando y espero que mi pequeño aporte ni gran planeta les sirva para un futuro, para una organización de eventos no solamente en forma oficial porque no todos tienen que trabajar en la institución pública, pueden crear una empresa de organización de eventos, capacíquense y vean estos espacios gracias a la profesora Ana Cecilia y a la presidenta de APSER que genera estos espacios para que nosotros podamos compartir nuestras experiencias, nuestras evidencias y fortalecer el protocolo, que la gente tome en serio lo que es el protocolo y los jóvenes se interesan por estudiar y capacitarse. Muchas gracias. 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 Gracias.